Ya, comienza ya. ¿Yo? Comienza. Hola, androides, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un globo no notoniano. Los materiales que necesitamos son un pote de agua vacío, un embudo y una macera. Para hacer esto, comenzamos con el pote, el embudo. Ahora mismo. Abrimos la macera. A continuación, echamos la maicena, el embudo. Espera, espérate, porque no se puede atrabar. Ay, Dios mío, qué videos. Ni cuántas manos salen en ese video. Salud. Hola, y Dios mío. ¡Gracias! Ya A continuación echamos un poco de ama en el foco Permiso ¡Vete! Un poco, no pueden echar tantas porque empezamos a trabajar Me cortamos ¡Ay Dios por favor! ¡Ay Dios! ¡Ven a agarrar las niñas! No quiero vivir de guay porque se ve feo guay. Si no maneja duro no se mueve y si no maneja el paso se mueve. Te me acabo con foto de planetas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si no maneja duro no se mueve y si no maneja el paso se mueve. Te me acabo con foto de planetas. Tengo que a soplarlo primero. El chava para atrás. Me llené de agua. Me llené de agua. ¡Mira ese pink flambo! Tú estás saliendo con él. Yo creo que hasta yo tengo harina en la cara. Aunque este es sucio, tenemos higiene. ¡Mira! 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 ¡Papitoni! ¡Mira! Lo metió en el tanque, este aqueroso. ¡Mira! 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 ¡Mira!